Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el Caribe somos tu y yo Y saco mala gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la Zamora me requiere Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tu y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay De mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Tiene rojo cabichuela Y la Zamora me requiere Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la Zamora me requiere Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Mani y el Caribe es tuyo Y la Zamora me requiere Puede ser una frontera Que se está sumando Y el Rojo cabichuela Y la Zamora me requiere Y el time de los latinos Y la Zamora me requiere Y la Zamora me requiere Con Argentina ya repito Con México y Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Gracias por ver el video.